Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Carlos Zapata, inversionista y realtor con Pitmulti y ESP Real. Hace dos años, el programa ofrecido por los bancos Forbearance fue el gran tema de conversación. Pero, ¿qué pasó realmente con esto? ¿Ayudó a los propietarios o nos puso a todos a una situación más difícil? Hoy vamos a hablar de cómo el Forbearance puede afectar directamente al mercado de la vivienda. Comencemos. En el 2020, el Forbearance se usó como un tipo de salvavidas, una herramienta para ayudar a los propietarios de vivienda con la hipoteca y causó dudas con respecto a los efectos que podría causar a largo plazo. Pero, no todo es malo. Al revisar los números, fueron cerca de 4.2 millones de personas que utilizaron este programa de Forbearance y ahora estamos reducido a 690.000 personas de préstamos que aún permanecen en este programa. Cerca del 92% de personas que hicieron uso de esta herramienta ya saldaron su deuda y para quienes permanecen en este proceso de terminar de pagar existen una serie de soluciones que permitan resolver situaciones financieras de manera satisfactoria. Podemos entonces concluir que la cantidad de personas que aún permanecen en Forbearance y el número de soluciones disponibles no crearán una burbuja inmobiliaria, lo que contribuirá a que no se presente una caída importante en el mercado. Si tienes alguna pregunta relacionada con este tema, comuníquese hoy mismo con nosotros. Pit Bull Team, Real Estate con la edad de caída de amor. Los esperamos en nuestro próximo video. ¡Chao!